Música Muy buenas gente de Youtube, estamos en Uncharted 4 capítulo 25, seguimos en el capítulo 20 en el juego Hemos pasado esa zona de combate que nos ha estado costando tanto, que hemos tardado como dos horas Y después una pequeña zona de combate que venía seguidamente Que no ha costado tanto Más combate Cambiamos a la UCI Mierda Esperemos que esta zona de combate no tarde tanto tampoco Joder Pues mal empezamos Toma granada Joder No, no, no Mal empezamos Granada Granada No 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 La pistola Ahora Por donde Tiene que ser por ahí Vamos Sam Sam Mierda Está inmovilizado Oh Dios mío Clay Dale por los aires Mierda Dale por los aires Vamos Uno Dios, cuántos camiones de estos has traído, reír Gracias, Dios, sea Reza lo que está... ¡Ahí va, Shat! ¡Ahí va, Shat! ¡Puta! El mercenario Shorline tenía un RG ¿Dónde está? Vale, camión Vas a caer ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Dios! ¿Qué hace? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! ¿Pero qué hace? ¡Basta, basta ya! ¡Dios! ¡Seguro, seguuro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Hala, me ha matado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¿Sully? ¿Qué tal, Nate? ¡Hostia, Sully! ¡Lánzame el RPG y pírate! De hecho, se excavaron los jueguecitos. ¡Vale! ¡Desganchado! ¡El Dios y la libertad, idiotas! Sonaba mejor en mi cabeza. ¡Buen trabajo, chico! ¡Gracias por la ayuda! ¡Hey! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Momento! Me alegro de verte, chico. Sí, en el momento justo. Sí, bueno. Me estaba poniendo nervioso sin hacer nada. No, aún tenemos que encontrar a Sam y a Elena. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dios! ¿Estás bien? Sí. Hemos oído explosiones. Creímos que... Sí, ha sido este tío. ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ha habido algunos sustos, pero... me ha cubierto. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Ja! 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 ¿Qué pasa? Sobre lo de Alcazar... Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa. Al otro lado del pueblo, ¿vale? Espero que el escándalo no haya llamado la atención. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches. Vale. Podemos hacer eso. O podemos ir en aquella dirección. Que es un atajo. ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Ivory. A ver, Riff tiene que dar toda la vuelta, pero nosotros solo... Eh, Víctor, sin ánimo de ofender... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo. Estamos aquí por lo mismo, ¿sí? No vinimos por el tesoro, sino por vosotros. Y lo agradezco, de verdad. Pero estamos bien. Y llevamos ventaja, por ahora. Podemos hacerlo. Venga. Eh, mira bien. Avery se cargó hasta el último barco de la isla. ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro. Exacto. Sin importarle el coste para los suyos. Porque no quería que nadie le siguiese. Iba a alargarse. Mira esto. Vale. A ver, ¿qué me enseñas? He encontrado este mapa de la isla, ¿de acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña. Ahí es donde está el tesoro. Y ahí es hacia donde va Riff ahora, mientras nosotros discutimos como idiotas. ¿Y si consiguió salir de la isla y su barco está hundido en medio del océano? Pues descubriremos dónde se hundió. La leche... ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo... No os ofendáis. No lo entienden. En realidad lo hacen, Sam. Lo entienden. Vale. Confía en mí, han visto esta... obsesión antes. Ya no somos aquellos críos. Ya no. No tenemos nada que demostrar. ¿Dónde está el avión? Por aquí. Por aquí. Vale, Víctor. ¿Me ayudas un segundo? Claro. Adelante, Nathan. Eso es. Lo sujetaremos y tú saltas. No vais a tirarme, ¿verdad? Eh, eh, eh. ¿Pero qué estáis haciendo? No hagas el tonto, chico. Solo comprobaba el peso. No... No sé. No, no. Podrío. No, no, no. Vale, ya estamos. Vale Ya estáis Ah, vale, que salte Vale, sube que yo te sujeto Dios Hostia, que se descuelga Vamos, salta, ya Ya, ya, ya Eso es Sam Sam, vamos Muy bien Venga, salta, yo te cojo Vamos ¿Qué vas a hacer? No, 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 ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto A todos Eso ya da igual, ¿vale? Solo... Salta Tengo que ver cómo acaba esto en la azar Sam, escúchame bien Si sigues, no iré a por ti ¿Me oyes? Lo siento Sam, Sam Terco cabezota ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten Vamos Elena, tiene razón Claro que sí Vamos Hay que ver Arriba Igual podemos desviarlo Voy a salvarlo Y luego le daré un puñetazo ¿Pero en qué está pensando? Es decir, tras todo lo que hemos ¿Esto no era suficiente? Vamos 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 Arriba Por ahí, tío No lo había visto ¿Qué es eso? Huellas Sam Madre, que... Seguro que ya está muy lejos Por aquí Ay, Dios Ay, Dios Bueno Bueno, ya estamos aquí Por aquí Bien Vamos 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 por aquí Vale, por aquí Dios 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 Esto es mucho más duro De lo que parece Ahí Ahí Ahí, bien Ahí 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 Puedo con ello ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo conseguí! No sé ni cómo, pero lo he hecho ¡Dios mío! ¡Es el barco de Iberi! ¡Ponete a raya, tío! Por ahí Ahí, perfecto ¡Salto! ¡Oh, mierda! ¡Ponete a lo poco! Tendré que bajar por aquí ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¡Oh! ¡No! ¡Me he caído! Tendré que bajar por aquí ¡Ah, tío! ¡Me he vuelto a caer! ¡Tendré que bajar por aquí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Suscribiros Y darle a like ¡Adiós! 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 Gracias.